Sa, sa, sabroso, pesado en la rueda, pesado en la rueda, papa, dulce, cumbia, que es sabor, cumbia. Eh, 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 que es sabor, que es sabor, pero que es sabor, cumbia, cumbia. Sa, 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 que es maldita, muchacha, maldita se la dice, que es bueno en las luces, Juanito. Eh, 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 así, 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 así. Mira como lo vuelo hoy, la estrella, cumbia, y tiene que igual la mano arriba, papa, la mano arriba. Bien, 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 que es sabor, que es sabor, pero que es sabor. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Echale famosazo a perros! ¡Umpia! ¡Así, así, así! ¡Eh, eh! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Ah! ¡Saboroso! ¡Y mira cómo lo baila hoy! ¡Todo San Mateo! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Abrazo! ¡Sale a España! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Buenemos bien! ¡Sabor! ¡Y que bailen los lluvios! ¡Que bailen los famosos! ¡Y que bailen los vibras! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sa, sa! Sabroso, sabroso Y que la baila es amateur Y el padre grande toca, papá Sonido poderoso, ya va a tocar La vida poderosa, ya va a gritar Vuelva, vuelva, vuelva Así ¡Pumia! ¡Qué bello sabroso! ¡Echo los sabrosos, papá! ¡Bien, bien! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pumia! ¡Bien, bien! ¡Y el padre Harementa se lepa de los dos! Así Así Umbia ¡Que bello subendido! ¡Puro Panocheo! ¡Puro Panocheo! ¡Puro Panocheo! ¡Puro Panocheo! ¡Sabroso! ¡Otra! ¡Viva como lo ven hoy! ¡Como lo ven las camas de hoy! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Así! ¡Otra! Todos los primeros nuevos son famosos ¡Santinete! ¡Eh! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y que vale esta rata con acá! ¡Poda la mano de Santinete! ¡Como los pochos! ¡Un abrazo a todos! ¡Un abrazo a todos para los juniors! ¡Mis amigos! ¡Felicidades a los juniors! ¡Que sigan la fiesta! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! Por supuesto a mi carnal maestro de los juniors ¡El aplauso fuerte a Jaime Guzmán que se vino a echar el palomazo con los juniors! ¡De verdad eso a veces encanta mucho este ambiente! ¡Nos encanta así las personas de verdad! ¡Y esas personas son las que se aprecian! ¡Que tienen el éxito! ¡Y son bien humildes! ¡De verdad un gran reconocimiento a mi amigo Jaime Guzmán que como siempre y donde siempre nos los encontramos ¡Una persona bien humilde y que Dios lo bendiga siempre en su trabajo!